Pues ya estamos en esta cuarta parte, vamos a darle un poco más de bajona a la cámara que me estoy dando cuenta que no está saliendo bien en cuadra el teléfono, ¿vale? Bien, a ver si ahora sale mejor. Vamos con la cuarta parte. Como hemos dicho, ya lo sabéis que seguimos en Mira lo que tengo, www.miraloketengo.com Ya lo veis aquí en el logotipo. Voy a poner esto para que se vea más clarito, ¿vale? Ahí lo vais a ver mejor el logo, ¿lo veis? Claramente el logo como se ve. Pues ahí podéis encontrar este teléfono y muchas cosas más que tenemos, como GuideGets, ¿vale? Esto va por mi gran amigo Mira lo que tengo. Vamos a ver, seguimos con las cosas. Nos habíamos quedado en este apartado, en tonos táctiles sonoros. Esto quiere decir si lo tenemos marcado, cuando escribamos los números de teléfono, el número, marquemos los números, ¿no? Como habéis visto antes que hemos marcado en no sé en qué parte, si en la anterior o en la segunda parte, me parece, lo hemos marcado los números. Y habéis visto como en el teclado ese que sale para llamar, marcar, por ejemplo, 609, 608, 607, ¿vale? Y llamamos el... Pues sonará, plim, plom, pum, plim, plim, pum, ¿vale? Cada vez que marquemos un número, ¿no? Entonces con esto, si lo quitamos, lo desactivamos. No sonará. A mí me gusta que no suene. Yo lo desactivo. De fábrica viene así todo, ¿eh? Selección sonora, ¿vale? Dice, reproducir sonido cuando se realiza una selección de pantalla. Esto quiere decir... Vamos a ver si lo oís. Mirad, fijaos. Yo si hago esto... ¿Lo veis? Cada vez que toco... Hace como un... ¿Verdad? Pues eso es lo que es, para lo que vale. Yo esto también lo quito. A mí no me gusta. ¿Eh? Vosotros ya decidís. Bloqueo de pantalla. Esto de bloqueo de pantalla quiere decir... Hará sonidos cuando bloqueemos la pantalla o cuando la desbloquemos. Ya sabéis cómo se bloquea. Le damos aquí un toquecito limpio, ¿veis? Y se ha bloqueado. ¿Habéis escuchado el ruido? Mirad, fijaos. Bueno, hay que desbloquearlo, ¿verdad? Es que esto no lo desbloqueo así. ¿Lo habéis oído cómo ha hecho? Fijaos. Ahora lo voy a bloquear de nuevo. ¿Lo veis, verdad? Bueno, pues para eso, ¿vale? Valdría para eso. Bien. A mí como no me gusta, pues también lo quito. Fuera. Sonido. Respuesta táctil. Esto quiere decir vibrar al pulsar teclas programables o durante ciertas interacciones con la interfaz del usuario. Por ejemplo, estas teclitas que tenemos aquí, que ya no sella con la luz que hay ya ni se van a ver. Uff, qué desastre. Qué desastre. Dios mío, no se ven las teclas. A ver un momentico. Voy a ver si lo puedo solucionar. A ver si dando con la otra luz de fondo blanca, si se verá. Si se pudiera ver. Bien. No. No le he cogido yo el punto todavía, a lo mejor. Bueno, con esta luz, si las veis, si las veis, las ves, es que se ve un poco. ¿Lo veis? Esas teclitas. Esas son las teclitas que dicen. Las teclas que dice de programables estas. ¿Vale? Si yo le doy a esta flecha para atrás, que sería el Retour, vibraría el teléfono. ¿Vale? Eso es para lo que quiere decir. Y esta también, la de Filtro, quizás también vibraría. Bueno, pues no vibro porque no está haciendo ninguna operación. Pero es cuando hace una operación. ¿Vale? Sería para eso. Para estas teclas que hay aquí. ¿Lo veis? Estas teclas que hay aquí arriba. Esperaos a ver si hay alguna manera de ponerlo para que se vea. Es que como no hay luz ya de noche casi, pues no puedo hacer el reflejo de la calle. Pero bueno, en fin. Esas teclas, ¿vale? Esas teclitas que tenéis ahí debajo de la pantalla en negro. ¿Vale? Debajo donde termina la pantalla tenéis las teclitas. ¿Vale? Que ya la hemos explicado y se veían claramente. En el primero, sobre todo, se ve claramente. Perdón. Tengo la garganta hoy de fumar tabaco. Bueno, pues ya esta sería la última opción. Entonces tiramos para atrás. ¿Vale? Damos para atrás. Ya lo sabéis. El botón de para atrás, ya lo sabéis cuál es, ¿no? El botón de la flecha que indica para atrás. ¿Lo veis? Lo mejor ahora con tanta manusearlo, pues... ¿Vale? ¿De acuerdo? De tanto calo, me he ido para atrás. O sea, es altamente sensible. No es como la 3000. La 3000 si hay que marcarle con la uña. Este no. Este le puedes dar con la llama del dedo. A esos botones. Al otro, al otro, a la 3000 no. A este sí. Bueno, estábamos en ajustes. Estamos en ajustes. Estamos en perfiles de audio. Habíamos dicho que estábamos en general. Ya habíamos dicho que estábamos aquí. ¿Vale? Hemos dicho que esto yo sí se lo dejo vosotros ya a vuestro rollo. Esto es que cada vez que marquéis la tecla de abajo, pues va a pasar eso. ¿Vale? Echamos para atrás. Echamos para atrás. Y como he dicho, yo he configurado general. Ya después vosotros configurar las otras tres a vuestro gusto. ¿Vale? Y está igual también. La general igual. Bien. Echamos para atrás. Y nos vamos ahora a pantalla. En pantalla tenemos brillo. Aquí podéis subir el brillo que queráis. Poner el brillo que queráis. Si queréis bajárselo, queréis subírselo. Yo en este caso, para que se vea un poco mejor la cosa, le voy a dejar el brillo ahí. ¿Vale? Después lo podéis poner en automático. No lo encuentro yo mucha utilidad eso en automático. Así que yo aconsejo que lo pongáis a vuestro rollo. Creo que el automático es... Pues puede ser que cuando las pantallas que pongáis, por ejemplo, el explorador, sea demasiado blanca la imagen, pues bajará el brillo. ¿Vale? Si la imagen es demasiado oscura, subirá el brillo automáticamente. ¿Vale? Será para eso. Bueno, pues bajáis el brillo. Si no lo ponéis, le damos a afectar y punto. ¿Vale? Si no queremos cambiar el brillo que teníamos ya, pues le dejamos en cancelar. Así parece ser que se ve un poquitín mejor, ¿verdad? Se ven menos las letritas del fondo, pero las de arriba se ven mejor. Bueno. Vamos a darle un poquitín más de brillo. O... Yo que sé. Sí. Un poco más de brillo nada más. Una chispa. ¿Vale? Ya está. Sí está bien. Pantalla giratoria. Si os fijáis, está marcado. ¿Vale? Esto quiere decir que si yo giro la pantalla, gira. ¿Lo veis? ¿Estamos o no estamos? Boca abajo a lo mejor no gira. Así sí gira. Y así también gira. Vale. Boca abajo no gira. Así no gira. No gira. Aunque se haya puesto así de lado, pero no gira boca abajo. No hace el giro que tiene que hacer. ¿Vale? Así. Así sí. ¿Vale? Pues eso sería. Si lo quitamos, evidentemente, ya no gira la pantalla. Por mucho más que lo movamos. ¿Veis? No gira. Bien. Lo vamos a dejar marcado. Animaciones. Esto viene marcado como sin animaciones. Bueno. Yo os aconsejo ponerlo. Ya está. Fijaos. Es que no me da más opciones. Fijaos que lo he marcado. Le dais aquí a todas las animaciones y se acabó. Que no queréis realizar ningún cambio, pues le dais a cancelar. Tiempo de espera de pantalla. Yo lo tengo puesto ahora mismo en dos. Viene predeterminado en un minuto. Esto quiere decir que si yo no toco la pantalla durante dos minutos, la pantalla se va a bloquear sola. A los dos minutos. ¿Vale? En lugar de darle al botoncito como le doy, pues va a ser el mismo efecto, pero automático. Él solo va a hacer. Va a salir un chino por aquí, le va a sacar la mano y le va a dar. ¿Me entendéis? ¿No? Dos minutos. ¿Vale? Le podéis cambiar. Ya lo sabéis. El máximo que podéis poner son 30 minutos y el mínimo son 15 segundos. ¿Vale? Ya está. Como no vamos a hacer ningún cambio, le damos a cancelar. ¿De acuerdo? Bien. Ya hemos terminado con este otro. Vámonos para atrás. Y lo siguiente que viene sería ubicación y seguridad. Vamos a pincharle. Vale. Bien. Usar redes inalámbricas. Bien. Ubicación determinada por redes móviles o Wi-Fi. Esto os vale, pues, para cuando estéis conectados a una red inalámbrica, para darle más potenciación, por ejemplo, en el Google Maps, ¿vale? A la hora de utilizar el GPS, ¿vale? Si queréis utilizar el GPS, esto lo tendréis que tener activado. Pero tened en cuenta que esta opción, si la tenéis activada para, por ejemplo, navegar, para, por ejemplo, echar una foto, que incluso os puede poner en la foto, ya lo veréis, en la ubicación donde estáis y todo, pues, evidentemente, si no lo vais a utilizar para esas chorradas, yo os recomendaría apagarlo. De todas formas, los programas que necesiten GPS confirmarán y os traerán a esta página. Os dirán, está desactivado. Quieres activarlo, el GPS, y te llevará a esta configuración, a esta, ¿vale? Y entonces aquí ya lo podéis configurar. O sea que, por tanto, mi consejo es siempre tenerlo apagado. Y cuando enfendáis el GPS, os lo pedirá automáticamente si queréis configurarlo y así enfenderlo. Os traerá, le dais a configurar y os traerá a esta paginita, ¿vale? Y aquí le dais aquí y punto. A GPS quiere decir el mismo GPS, pero, en este caso, este es gratuito. Y este no es gratuito, este utilizaría los datos de tarjeta de red, ¿vale? O sea, estaría utilizando costes. Tarifa de datos, vamos. Si tenéis una tarifa plana, pues, no os preocupéis en darle también a que sí, ¿vale? Active la conexión de datos antes de utilizar a GPS, ¿vale? Para activar esto, primeramente, tenéis que activar el Internet móvil, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues, nada. Bloqueo de pantalla. Bloquear pantalla con patrón. Bueno, esto es que cuando se bloquee la pantalla, cuando se apague la pantalla, para volver a enfenderla, pedirá un código, previo código que habréis vendido vosotros. Esto sirve, pues, si dejáis esto en vuestro trabajo, así, aquí, se apaga la pantalla y lo coge cualquiera y dice, hostia, voy a mi asarsear a ver lo que tiene este hombre dentro. Pues se va a llevar una sorpresa, se va a llevar una sorpresa de que necesita meter un código, ¿vale? Para desbloquear la pantalla, ¿vale? Para eso. Bloqueo de la tarjeta SIM. Bueno, esto de bloqueo de la tarjeta SIM, esto es para ponerle el PIN. Yo, como os he dicho antes, yo no tengo PIN puesto. Pero si le doy aquí, le puedo poner el PIN. Tengo que meter el PIN que tiene el teléfono. En este caso, pues, sería el que sea, ¿vale? Le pongo y le doy a afectar. Como no, pues, le voy a cancelar. Cambiar PIN de tarjeta SIM. Podéis cambiar el PIN dándole aquí a esta pestañita. Cuando esta opción esté marcada, ¿vale? Si no está, si está desactivada el que pida PIN, pues, evidentemente, va a decir, ¿para qué quieres cambiar el PIN? ¿No? Y si lo quieres cambiar, pues, pon esto. Mete el PIN de la tarjeta que tienes metida. Le das a afectar. Y conforme le des afectar, esta pestaña se pondrá encendida. Yo, como no lo he metido, no se pone. Igual con la tarjeta SIM 2. Lo que pasa es que aquí dice claramente, la tarjeta SIM no está enchufada. No he metido la tarjeta SIM 2, ¿vale? Por tanto, son iguales las configuraciones. No tienen nada de diferencia. Vamos a tirar para atrás. Seguimos para abajo. Bloqueo SIM. Esto de bloqueo SIM... Vamos a pasar de explicarlo. Seleccionar administrador de depósitos... Sí, esto tampoco. Instalar desde la microSD. Tampoco. Establecer contraseña. Todo esto es para proteger la microSD. Para meterle una contraseña a la microSD. Para que cuando la saquen, no valga para meterla en otro lado. ¿Me entiendes? Y si vale, valiendo, que pida un código para ver el contenido que hay dentro de esa tarjeta SIM. ¿Vale? No más que vale para eso. Primero tendréis que establecer esto y después a eso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vámonos para atrás. Lo siguiente que nos sale son aplicaciones. Aquí en aplicaciones... Esto tienes que tenerlo marcado. Sí o sí. ¿Lo tenéis claro? Esta opción la tenéis que mantener marcada sí o sí. ¿Viene predeterminada? Como que no. Pero vosotros dadle a que si quiere decirse esto, si lo tenéis marcado, que hay programas que, aun siendo basados en Android, no están firmados por Android. ¿Vale? Entonces, por tanto, esto quiere decir orígenes desconocidos. ¿Vale? Ahí está la cosa. ¿Estamos? Si no lo tienen marcado, no os va a dejar ponerlo. Aún así, os pedirá de nuevamente ir a configuración. Le dais a configuración. Cuando queráis instalar una cosa y os debo el error ese, os dirá si queréis ir a configuración. Y os traerá aquí. Pues le marcáis esa opción y punto. Ahora, yo dejaría ya marcada de... Cuando compréis el teléfono y hagáis la misma configuración que estamos haciendo a la par con vosotros, la marcaría ya. ¿Vale? Administrar aplicaciones. Pues esto es sencillamente que las aplicaciones que tengamos aquí saldrían descargadas. Como no tenemos ninguna instalada, descargada o instalada, es lo mismo. Que hayamos instalado nosotros, pues saldría aquí una. Le pinchamos, nos dirá si queremos borrar los datos, si queremos desinstalarla, si queremos detener la aplicación. ¿Vale? Más o menos lo que nos va a salir aquí. ¿Lo veis? Fijaos. Mira. Yo pincho aquí. ¿Lo ves? Forfar detección. En este caso, como están preinstaladas, no puedo desinstalarla. ¿Lo veis? Que lo de desinstalar no sale nada. Está sin marcar. No me da opción a darle. ¿Entendéis? ¿Vale? Bien. Pues es eso. Estas son las que están en ejecución. ¿Lo veis? En ejecución. ¿Vale? De acuerdo. Después, servicios en ejecución. Bueno, esto es casi lo mismo. Estos son los servicios que están ahora mismo en ejecución y lo que están consumiendo y todo el rollo. ¿Lo veis? Cancelar. Podéis detenerlo. ¿Vale? No, lo está diciendo aquí lo que están consumiendo, los megas, tal y tal y tal y tal. Tonterías. Esto no os vale a vosotros para nada. Desarrollo. Esto sí que es importante. Tienen que estar estas dos opciones marcadas. ¿De acuerdo? Esta central es que cuando esté conectado el teléfono al portátil o al PC, si la tenéis marcada, la pantalla siempre estará encendida. ¿Vale? Siempre estará encendida. Recordad que cuando lo enchuféis al portátil también se carga, ¿eh? Se carga, se puede, se está cargando el teléfono, también se puede recargar por medio del cable USB conectado al PC o al portátil. Se puede cargar así también, ¿eh? Pero podemos tener la pantalla activa o dejarla que se apague cuando el tiempo que le hemos puesto, en mi caso son dos minutos. Lo que le hemos puesto, pues a los dos minutos se apagará la pantalla, aunque esté conectada al cable. Pero si lo dejo marcado, aunque yo tenga puestos los dos minutos, si lo tengo conectado al PC por el cable, nunca se apagará la pantalla. ¿De acuerdo? La vamos a desmarcar y punto, pelota. Esas dos sí que es importante que estén marcadas. Bien, pues ya hemos explicado esto. Ahora nos vamos a cuenta y sincronización. Estas dos opciones yo recomiendo, no voy a explicar para qué es, son para ubicaciones, para detectarnos, para facilitarnos un poco más la vida en Google, ¿vale? A la hora de buscar resultados y que se queden memorizados. Yo las dejaría marcadas. Vale, bien. Tenemos que crear una cuenta. Para ello tenemos que añadir una cuenta, ¿vale? Añadir cuenta. Esto es bueno porque lo necesitamos para el navegador, para el market, para varias cosas. Necesitamos tener una cuenta ya sea de Google o sea de las que aparecen aquí, ¿vale? Siendo cuenta de trabajo Messenger también, ¿eh? Esto es Facebook, Facebook, Twitter, Kaixin, Renren, ¿vale? Y lo otro es Google, ¿vale? En fin, que se me va a acabar esta... Cuarta parte, creo. Ya no sé. Así que se me va a acabar y nada, pues ya volvemos en la quinta parte. Venga, un saludo y hasta ahora.